Esto que veis en pantalla es un mini PC chino de la marca V-Link que en su interior tiene un procesador de AMD bastante decente, el Ryzen 5 6600H. Además cuenta con 16 GB de memoria RAM del tipo DDR5 y un SSD NVMe de 500 GB. Lo interesante es que en todo ese hardware que puedo sostener solamente con una mano, voy a ejecutar localmente una inteligencia artificial similar al famoso ChatGPT. Cuando digo localmente me refiero a que el hardware que ahora veis en pantalla será el encargado de hacer todos los cálculos en tiempo real para que la inteligencia artificial funcione. No necesitará de internet ni voy a usar ningún superordenador de un servidor como ocurre con ChatGPT o Beam de Microsoft. Es algo realmente sorprendente porque pensad que el mini PC tiene un consumo energético bajo incluso jugando con él a un título AAA como el Spiderman del 2018 remasterizado. De hecho se sitúa por debajo de los 100 vatios, así que convirtiéndose en una inteligencia artificial el consumo será aún menor. Es decir que ya en 2023 no es necesario gastar miles de vatios para tener una especie de cerebro artificial para hacerle preguntas o peticiones. Para el que todo esto de la inteligencia artificial le suene a un perfecto chino mandarín, decirle que desde hace unos meses ha comenzado una auténtica revolución impulsada en parte por la aparición de ChatGPT. Esto es básicamente un chat artificial en el que puedes pedir casi cualquier cosa, desde que se te escriba un artículo completo para un blog o que se te resuelva una ecuación hasta que se te programe una aplicación para tu móvil Android. Es como tener al ayudante más listo del mundo disponible para que te eche un cable casi con cualquier cosa. Debido al éxito que ha tenido ChatGPT, que por cierto es una creación de la compañía OpenAI, otras empresas del sector se han visto empujadas a sacar músculo para presentar sus soluciones. Microsoft, Google o incluso el buscador chino más famoso. Todas las soluciones presentadas tienen en principio una pinta espectacular. Pero claro, para conseguir estas inteligencias artificiales se han gastado millones de euros. Y además usan superordenadores para ejecutarlas y que funcionen. Así que en este punto es donde ha ocurrido algo muy curioso a través del desarrollo que está llevando a cabo Facebook en este campo. El modelo que ellos tienen de inteligencia artificial se denomina LAMA. Y al igual que nos ocurre con ChatGPT, LAMA es un modelo especializado en la generación de textos. Es decir, un modelo de lenguaje natural al que le preguntamos o le solicitamos algo a través de un texto. Y este nos genera otro texto para satisfacer nuestra petición. Sobre este modelo, la gente que lo está desarrollando publicó un artículo científico donde comentaban, entre otras muchas cosas, que buscaban que fuese relativamente barato para implementarse. Es decir, que no se necesitasen superordenadores para ejecutar la inteligencia artificial. De esta forma, a lo largo del tiempo, serían soluciones más escalables. Y lo que ha ocurrido es que esta inteligencia de Facebook se ha filtrado por internet. Y hay gente que la ha empezado a utilizar de forma local en ordenadores convencionales de los que tenemos todos por casa. Incluso en una Raspberry he visto. Pero es que la cosa no queda aquí. La Universidad de Stanford ha estado trabajando en la creación de un nuevo modelo a partir de LAMA de Facebook. Bautizándolo como Alpaca. Y este todavía quiere ser más eficiente. Es decir, que con menos datos para procesar se consigan resultados mejores. Así que con el modelo de Facebook y con el de Stanford ya ha habido personas que han creado software para que los podamos usar de forma local en nuestro ordenador con Windows, Mac o Linux. Para entender todo esto un poco mejor vamos con un pequeño esquema visual. Ahora mismo tenemos los modelos de LAMA de Facebook y Alpaca de Stanford. Para la inteligencia artificial de Facebook o Meta como se llama ahora, se necesita de un modelo con millones y millones de parámetros. Es decir, una cantidad ingente de datos para que la inteligencia artificial entienda lo que escribimos los humanos. Cuantos más de esos datos tenga la inteligencia artificial, en teoría más información tiene para darnos respuestas más acertadas. Lógicamente, con más datos o más parámetros, el modelo necesitará más espacio, nos ocupará más en la memoria. Y también necesitaremos más capacidad de computo para procesarlo. Por eso, los ingenieros de Facebook ofrecen cuatro modelos de diferentes tamaños. Uno con 7.000 millones de parámetros, otro con 13, otro con 33 y finalmente uno con 65. Todos estos datos o parámetros, según la documentación oficial de Facebook, se obtuvieron de páginas tan conocidas como Wikipedia, miles de libros o repositorios de código públicos que están en Internet. El proceso de entrenamiento es muy complejo y requiere normalmente de ordenadores súper potentes y de una inversión grande de dinero. Por eso, los de Stanford, para intentar crear un modelo más asequible, se basaron en el de Lama más pequeño y digamos que también lo entrenaron a su vez con la inteligencia artificial que hay detrás de ChatGPT. Todo esto lo lograron hacer con una pequeña inversión de dinero, unos 500 dólares, según nos dicen. Así que consiguieron el modelo Alpaca 7B. Por lo tanto, en este ámbito tenemos cinco modelos de inteligencias artificiales pululando por la red. Estos están en desarrollo y por supuesto no son finales ni podemos fiarnos de ellos al 100%. Pero algunos desarrolladores que hay por la red, como os he dicho, han creado diferentes soluciones para utilizar estos modelos con nuestro ordenador. Yo he estado trasteando un poco y al final he conseguido instalar una solución en el mini PC que os he mostrado al inicio del vídeo. En la descripción os dejaré el enlace a uno de los proyectos que me ha gustado. Este ha sido uno de mis preferidos porque la persona que está por detrás nos dice que los modelos los consigamos por las vías oficiales, ya que por ejemplo Facebook los ofrece. El caso es que yo ahora mismo estoy ejecutando el modelo de Facebook con 13.000 millones de parámetros en el mini PC. Es muy similar a ChatGPT, pero con una interfaz más fea. Le puedo pedir entre comillas casi cualquier cosa. E incluso puedo pedir cosas en español, aunque funcione mejor en inglés porque se ha entrenado principalmente en ese idioma. Fijaos, le estoy diciendo que me escriba un email para un amigo que vive en Italia y que me he enterado de que se va a casar dentro de dos meses. Y quiero que le felicite. La inteligencia artificial está ahora mismo utilizando a tope el procesador del mini PC para generar la respuesta. De hecho, para que este trozo del vídeo no tarde demasiado, he acelerado un poco la reproducción. Es decir, que es un proceso que requiere de millones y millones de operaciones. Es más, mirad lo que ocurre cuando vuelvo a hacer una nueva petición a la inteligencia artificial y monitorizamos el uso de recursos del mini PC. El procesador se pone a trabajar duramente y el uso de la memoria RAM también se dispara. Pensad que el modelo de 13.000 millones de parámetros que estoy utilizando pesa casi 8 gigas. Es decir, tiene que trabajar el ordenador con esa cantidad de información. En cambio, fijaos que si ahora utilizo el modelo Alpaca de Stanford con 7.000 millones de parámetros, el uso de memoria del ordenador es menor y la respuesta también es más rápida. Por otro lado, como cabía esperar, esta inteligencia artificial no superan capacidades al nuevo ChatGPT4. Pero sus creadores dicen que puede competir con un ChatGPT3 o 3.5. Así que vamos a compararlos. Para probar voy a escribir las peticiones en inglés, ya que los modelos de lama o alpaca que yo tengo, como os he dicho, como mejor funcionan, es en el idioma de Shakespeare. Mirad, he pedido a las inteligencias artificiales una receta solo con estos ingredientes. Cebolla, patatas, queso, zanahoria y mantequilla. En el mini ordenador estoy utilizando una versión adaptada de lama con 13.000 millones de parámetros porque provee modelos más grandes pero la memoria RAM se empezaba a quedar justa. Pensad que para el modelo de 65.000 millones de parámetros nos recomiendan unos 32 gigas de memoria RAM. Lógicamente, como estáis viendo, ChatGPT es capaz de responder de una forma mucho más rápida. Y también su aspecto visual es más amigable. Pero claro, pensad que detrás hay superordenadores y una empresa que ya valdrá miles de millones de dólares. En cambio, en la inteligencia artificial que he instalado hay un mini PC chino de unos 600 euros y un software que he obtenido por internet. Aún así, la respuesta que me ha dado la inteligencia artificial casera ha sido coherente y se ha ajustado a lo que he pedido. He querido poner a prueba a la inteligencia artificial que está en el mini PC con preguntas un poco más sesudas que requieran de más trabajo para conectar diferentes ideas. Por ello, por ejemplo, le he pedido que me diga tres argumentos a favor del coche eléctrico y tres en contra. Los tres a favor que me ha comentado es que tiene cero emisiones, reduce la dependencia con los combustibles fósiles y puede ser recargado con fuentes de energías renovables. Pero en cambio, los argumentos en contra se le ha olvidado darme uno. Solo me ha dicho que son más caros de inicio y que tienen limitaciones en el número de kilómetros a recorrer por la batería. Otro inconveniente de la implementación actual de esta inteligencia artificial es que no almacena el contexto. Por ello, si le pregunto directamente que me dé dos argumentos más, no entiende que me refiero al coche eléctrico, algo que sí que es capaz de hacer chat GPT. Por otro lado, también le he hecho algunas preguntas de programación y me ha entendido parcialmente. No me ha dado respuestas tan buenas como chat GPT, pero insisto, estamos ante un software sin terminar ejecutándose en un pequeño ordenador asiático. Es decir, estamos viviendo una auténtica revolución. Y el vídeo de hoy ha sido simplemente un experimento para que veáis que lo que va a llegar va a cambiar literalmente el mundo. Y no lo digo yo, lo dicen ya personas muy influyentes. Por eso me parece sumamente importante ir conociendo cómo funcionan estas tecnologías para empezar a utilizarlas y sacar el máximo provecho. Ahora me gustaría que me dijeseis en los comentarios si ya estáis usando inteligencias artificiales como chat GPT en vuestro día a día. Me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.